La creación de la Escuela Municipal de Manejo es la intención de este proyecto por ahora así que será presentado para empezarlo a discutir y mejorarlo en el consejo acá con mis compañeros concejales así que bueno, es algo que lo vamos a discutir y vamos a ver si sale votado. Bien, ¿cómo surgió la propuesta? Bueno, en realidad esta fue una idea que me acercó a Gustavo Sastre pensando en la responsabilidad que tenemos todos al manejo empecé a trabajar en el tema anteriormente me preguntaban si era innovador en la provincia que era el único municipio que él había escuchado que tenía la Escuela de Manejo y le comenté que en Rawson existe la Escuela Municipal de Manejo nosotros trabajamos pensando en la responsabilidad de aquellos que manejamos pensamos en que en la no posibilidad de aquellos que tienen bajos recursos de poder tener primero un auto para poder sacar el carnet segundo el dinero para hacer un curso privado y eso me parece que es uno de los objetivos y una de las bases para la creación de esta escuela creo que el mayor objetivo es la responsabilidad que debe tener cada uno de los que conducimos diariamente por Madrid así que me parece que uno de los artículos habla de que el Ejecutivo es el que tiene que reglamentar esta escuela considero que el Ejecutivo a través de la Secretaría de Transporte tiene personal idóneo para dar estos cursos y bueno, vamos a escuchar otras opiniones de otros concejales así la mejoramos y así la podemos tratar en alguna sesión